En este tutorial vamos a dibujar a la brujita chancletas Pues mira, en primer lugar lo que quiero compartirte es que siempre empecemos nuestros dibujos con un boceto, con un boceto simple general en el cual vamos a ver un poco las formas geométricas básicas del dibujo y como dibujantes pues podemos probar, ver si funciona, si no funciona no estar presionados por un error, dibujar de manera muy suelta para eso nos sirve el boceto, si tú nunca lo has hecho o si no acostumbras a hacerlo te recomiendo que lo intentes En lugar de dibujar de primera intención el boceto te sirve mucho para que liberes un poquito esa presión de que tu dibujo tiene que quedar perfecto y que pruebes hacer trazos rápidos de cómo te imaginas tu dibujo final La clave en el boceto no es detallar La clave en el boceto es analizar las formas geométricas básicas y cuando hacemos una figura en movimiento pues precisamente corroborar que el equilibrio, la soltura, las líneas de movimiento las líneas dinámicas pues estén coherentes, ¿verdad? Mira, por ejemplo, voy a remarcar más los elementos clave, ¿verdad? Fíjate, esta línea de movimiento que tenemos aquí el personaje se está inclinando hacia adelante y asimismo también las distintas extremidades en este caso piernas, brazos reaccionan, ¿sí? ante este movimiento La bruja está corriendo encorvada persigue el caso que está huyendo de ella Los brazos están en alto, en actitud amenazante, ¿verdad? La boca abierta Todo esto es parte de la composición de tu dibujo El sombrero va cayendo atrás sin ninguna forma específica, ¿verdad? Y pues todo esto, nosotros como dibujantes muchas veces el boceto nos sirve para saber en dónde no estamos poniendo este sentido de movimiento y de fluidez En el dibujo a este concepto se le conoce como flow cuando el dibujo fluye, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la tapa de la olla le está haciendo una trompetilla a la brujita Bueno, vamos a pasar ya al dibujo final Nos basamos en el boceto previo que hicimos, por supuesto Muy importante el evitar remarcar En la hoja de boceto Pues yo me permití remarcar más el trazo porque no tiene importancia, ¿sí? Es para eso Es para bocetar, es para trazar líneas sin mayor preocupación Bueno, ya que tengo mi boceto definido y que sé lo que voy a hacer ahora sí voy a trazar de forma ligera ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ya un dibujo limpio no lleno de rayas y líneas por aquí y por allá Tenemos que tratar de procurar cuidar la limpieza del dibujo Y mientras repito a nuestra amiga la brujita Chancletas Pues te quiero compartir por qué se llama Chancletas por qué estamos haciendo un tutorial de esta brujita Y ¿sabes algo? Hace tiempo, hace... me parece que el año pasado o este año, no recuerdo bien pero me contactó hace poco tiempo un escritorazo una persona maravillosa Wala aquí en... Walter Wala para los que lo queremos y lo estimamos como amigo es escritor es colombiano y tiene este... esta historia maravillosa de la bruja Chancletas me invitó a colaborar con él entonces pues yo le estoy muy agradecido por dejarme ser parte de su fantasía de su creación y por esa razón estamos dibujando a la brujita el día de hoy les comparto este dibujo de nuestra amiga Chancletas como puedes ver ya estoy definiendo un poco más el dibujo hice nuevamente el boceto pero muy suave ahora sí ya con tu boceto suave tenue encima de él sobre de él vamos a remarcar con intensidad observa como estoy trabajando con un lápiz 6B pero logrando líneas intensas y líneas no tan intensas líneas suaves hago degradados con el lápiz difuminados voy de un tono gris suave más intenso en fin todo esto es muy importante quiero que pues lo tengas muy claro lo primero que tiene que dominar un dibujante lo primero que tiene que dominar un dibujante es el trazo es el buen hacer con el lápiz si tú como dibujante logras que con un solo lápiz puedas desarrollar toda una ilustración has logrado maestría en el uso de la herramienta hay muchos tipos de lápices hay lápices H 2H HB 2B B 4B 6B 8B en fin muchos tipos de lápiz para que para que vayas variando dentro de ellos y aproveches las distintas cualidades de cada uno en este caso hubiera sido muy bueno que yo hiciera el dibujo con un lápiz H el boceto porque es muy muy suavecito ese lápiz y encima tal vez hacer las líneas ya un poco más definidas con lápiz B y después haber trabajado las sombras con 4B y las partes más negras y más oscuras con lápiz 6B u 8B todo esto lo estamos haciendo con el mismo lápiz el lápiz 6B solamente con el lápiz 6B y yo te invito a que intentes lo mismo no varíes el uso de lápiz usa solo el mismo lápiz para entrenarnos así es para que nos entrenemos a sacarle el jugo el máximo partido a un solo lápiz esto te obliga a ser muy cuidadoso si yo marco más el lápiz 6B desde el 4B 6B 8B no se diga tiznan mucho más el papel entonces tal vez fuiste muy observadora fuiste muy observador y te diste cuenta que empecé desde la esquina superior de la hoja izquierda y fui hacia abajo para evitar que mi mano pasase por encima de esos trazos y manchara porque este lápiz en especial mancha si tú quieres lograr maestría en el dibujo en el dibujo de lápiz me refiero en los difuminados de lápiz te sugiero que trabajes con lápices 6B u 8B porque manchan demasiado y sabes que eso nos obliga a ser cuidadosos eso nos obliga a educarnos a empezar siempre desde arriba y de preferencia si eres diestro desde la parte izquierda si eres zurdo desde la parte derecha hacia abajo quiero decirles algo amigas y amigos que son zurdos o que utilizan más la mano izquierda ¿verdad? bueno quiero decirles algo yo dibujo y he dibujado con ambas manos con mano izquierda con mano derecha también en el curso se han entrenado dibujantes a dibujar con mano izquierda por necesidad por necesidad amigas y amigos zurdos también quiero comentarles que es muy sano que de vez en cuando practiques con la derecha pero sigas dibujando con la izquierda si gustas muchas veces me han llegado comentarios de que como soy zurdo no puedo dibujar o no puedo hacer esto o se me complica el bloqueo es mental porque es indistinto puedes trabajar con mano izquierda como con mano derecha no importa simplemente varía de donde empiezas el dibujo para después donde terminarlo pero no es ningún impedimento amigas y amigas zurdos el ser zurdo no es ningún impedimento y podemos desarrollar destreza con ambas manos de hecho yo creo que bueno no lo sé no sé si todos no lo sé pero yo soy ambidiestro puedo dibujar con ambas manos también toco la guitarra con ambas manos evidentemente todo guitarrista toca con ambas manos y la mano que requiere más más agilidad es la izquierda en la guitarra para ir moviendo los dedos hacer digitaciones acordes en fin bueno en el dibujo también podemos dibujar con las dos manos perdón por este pequeño paréntesis pero me han llegado muchos comentarios de dibujantes zurdos y tienen esta preocupación no te preocupes no es ninguna limitación no es ningún impedimento ok bueno pasando esto pues bueno seguimos con el dibujo como puedes ver estoy trabajando con mucho cuidado para no manchar para no estropear el dibujo si cuando yo tengo que pasar mi mano un poco cerca de un dibujo de una línea ya trazada lo que hago es levantar evito que la parte de la de la mano de abajo el dorso de la mano este pues oprima o presione el papel así evito manchar también puedes poner una cartulina abajo si si todavía no estás muy entrenado lo puedes hacer no pasa nada ahora estamos remarcando al compañero pues tapa de olla y al a la compañera olla que están aquí eh tirándole una trompetilla riéndose un poquito de la bruja eh y haciendo que pues se enfurezca verdad seguramente que quiere atraparlos porque están haciendo sus travesuras y ella quiere preparar sus sus este menjurjes verdad sus sus pociones ahí en la olla y pues bueno estos dos están corriendo de ella es muy importante que siempre estemos sacándole punta a nuestro lápiz bueno también procuremos tener cerca de nosotros siempre siempre ese boceto previo que hicimos para que nos guiemos con él para no perdernos muy importante les comparto que pues Walter me invitó a ilustrar su libro y yo estoy encantadísimo con que me haya permitido ser parte de su historia de su narración porque es una narración distinta diferente a lo que típicamente vemos en los cuentos infantiles como la bella durmiente blanca nieves pinocho en fin tantos y tantos cuentos que son maravillosos los cuentos de Hans Christian Andersen los cuentos de los hermanos Grimm en fin este yo les recomiendo que den un vistazo a esos cuentos clásicos infantiles maravillosos de ahí vienen todas esas películas verdad de la bella durmiente y demás bueno pero este es un cuento un cuento de fantasía un cuento con personajes que salen de lo común en principio el pueblo el mundo la ciudad donde se desarrolla esto es una villa o una población o una ciudad de personajes tomates y pues bueno no les quiero decir más no les quiero decir más porque lo van ustedes a leer en el libro de la bruja chancletas en América Latina pues le llamamos chanclas a a esa herramienta a ese calzado de uso ligero que tienen las este mamás muchas veces y que nos lanzan cuando nos portamos mal verdad por favor dime como le dicen en tu país en México le decimos chancla este también chancletas este tú dime como le dicen por favor para que sepamos como le dicen en Argentina en España en Ecuador en Bolivia este bueno en todos los países por favor pero de eso se trata la historia un poquito de las chanclas como les digo no les quiero adelantar más no se preocupen porque todos los que quieran leer este libro todos los que quieran leer este libro absolutamente todos van a poderlo hacer Walter es una persona maravillosa y pues aquí les comparto los dibujos finales y él quiere compartirles a todo su libro está en formato electrónico disponible si lo quieren descargar leer ver las ilustraciones ver aquí está la brujita miren nada más con todo color y por supuesto si tú quieres apoyar el proyecto de Walter que a mí me encantaría también puedes pedir el libro de forma física más adelante les voy a dejar aquí los datos pero primero conozcan a Walter y pues los dejo con él para que les platique del libro hola qué tal espero que estén muy bien les agradezco primero que todo el que saquen un espacio de su tiempo para ver este video que es para hablarles de mi obra les habla Walter Alonso López Ardila más conocido como Wala yo soy el escritor y el autor de la obra La Bruja Chancletas un cuento infantil ilustrado maravillosamente ilustrado por mi gran amigo Iván Tapia en México Iván para ti un abrazo fuertísimo muy especial para tus seguidores tus fans en tu canal de YouTube y para todo tu país Iván ha hecho de de su talento unas eh ilustraciones fantásticas maravillosas hermosas he visto la cara en algunos niños diciendo wow eso es un tomate qué alegría y en otros adultos expresionamos como qué es esa belleza entonces Iván le dio a esta obra la vida visual que le faltaba cierto entonces para ti Iván nuevamente muchas gracias por ese derroche de talento cuando yo vi las ilustraciones iniciales dije Dios mío qué talento el de este tipo y realmente el cuento quedó muy muy bien ilustrado bueno la bruja chancletas es un cuento ambientado en una atmósfera distinta no es un cuento tradicional no hay príncipes no hay hechiceros no hay princesas y los personajes tienen unas características muy particulares asociadas a esa atmósfera del cuento y que también muestran características caracteres y comportamientos con los que nos podemos identificar en algún momento la bruja chancletas los invita a transitar en diferentes emociones pasar de una emoción a la otra los van a llevar a reflexionar de forma individual de forma colectiva es un cuento que al final nos deja un reto una pregunta una enseñanza y me gustaría saber cuántos de ustedes tienen el valor de afrontar ese reto para ustedes para sus vidas quienes deseen la obra impresa me pueden escribir aquí está el cuento me pueden escribir a mi correo electrónico o a la escritor arroba gmail punto com quienes de pronto no lo puedan comprar ahora y lo quieran tener también lo pueden tener totalmente gratis a través de mi sitio web triple walaescriptor punto com me pueden escribir también en mi fanpage en facebook walaescriptor o me pueden agregar como walter alonso lópez ardila me encuentran en facebook también en instagram como walaescriptor y bueno ahí les queda la invitación de todo corazón para que se lean la obra la bruja chancletas para que la disfruten para que la compartan con todos sus amigos conocidos niños etc y me cuentan me cuentan que tal les parece el reto que queda al final y bueno mucho cuidado con las chancletas y donde las dejan porque esa brujita es tremenda a todos un abrazo cuídense mucho los quiero mucho nos vemos chao nos vemos walter gracias por tu generosidad de compartirnos tu libro y a dibujar a nuestra amiga la brujita chancletas y por supuesto a descargarte el libro en formato electrónico que walter nos lo ha compartido amablemente desde su página web www.walaescriptor.com y si deseas apoyar el libro y tenerlo físicamente pues escríbele a su correo electrónico y ya lo sabes nuestro mejor dibujo es el próximo y ya lo sabes y ya lo sabes y ya lo sabes